Muy bien, este es el video número 444 del curso de Java. Seguimos aprendiendo. Actualmente la aplicación tiene esta apariencia. En lo que concierne al módulo de servicios, a la gestión de servicios. Ya podemos crear un nuevo servicio, guardarlo, también buscar, ya sea utilizando el cliente. Bueno, aquí me adelanto un poco, me estoy adelantando demasiado. Ya tenemos la búsqueda por cliente, nos falta la búsqueda por empleado y después el rango de fechas. Debemos completar esa parte. Entonces, a ver, a ver, a ver. Ubiquémonos aquí en IntelliJ IDEA. Tenemos una sección, una estructura por aquí en donde... A ver, eso está dentro del constructor. Yo creería que en la línea, está más abajo, en el Event Handler del botón Buscar, que es este. Aquí. Ya está la búsqueda por cliente. Realicemos la búsqueda por empleado. Entonces, buscar por empleado. Creemos esa función. Alt, Enter. Y el editor, el IDE, IntelliJ IDEA, nos ofrece estas opciones. Utilizamos la primera. Create method, buscar por empleado. Ahí está. Por empleado. Entonces, ¿cómo será esto? Debemos capturar, en este caso, voy a ir hasta el modelo relacional. Los empleados no tienen documento. No tienen documento, pero sí tienen ID. Vale, entonces, a ver, ¿cómo podría ser, en este caso, la búsqueda? Pensemos en algo. Voy a hacer una propuesta. Ustedes podrían trabajar con cualquier otra, pero podríamos mostrar un combo box en donde se listen todos los empleados. Aparecerá el nombre y el apellido y, entre paréntesis, el ID. Entonces, en el código, haremos lo siguiente. Obtengamos todos los empleados. Los empleados. Listo. Aquí decimos empleados, obtener empleados. Y después, creamos las opciones. Entonces, listo. No hay empleados registrados. Esto podría ser válido si la lista que se retorna en la línea 445 da como resultado una lista vacía. Entonces, a esta variable la llamaremos opciones empleados. Y tendrá el tamaño de la lista. Ok. ¿Cómo podríamos llenar esa lista? De la siguiente manera. Entonces, aquí formaremos la siguiente cadena. Vendría porcentaje S, porcentaje S, nombres, apellidos y, entre paréntesis, el ID. Entonces, escribimos aquí, empleado. Obtenemos el iésimo empleado. Y podríamos ya hacer esto. Formar la cadena S, nombres, apellidos y el ID. En un J-Option pane, preguntamos por la opción seleccionada. El empleado seleccionado será el primero. Podríamos usarlo de esa manera. Ok. Tan, tan, tan. Opción seleccionada. Pero aquí necesitaríamos. ¿Cómo podríamos obtener el ID? ¿Cómo podríamos obtener el ID del empleado que se seleccionó? Ya que tenemos una opción que se me acaba de ocurrir así en la marcha. Es que podríamos extraer lo que hay dentro de esta cadena. Entonces, con una expresión regular. ¿Listo? Intentémoslo de esa manera. Extract from. Escribamos aquí, digamos, el nombre. John Ortiz 123. The ID 123. Esto es lo que nos ofrece directamente. Lo que nos ofrece directamente Copilot. Entonces, ¿qué hace? Convierte entero la subcadena que se da a partir de la ocurrencia de este paréntesis. ¿Listo? La última coincidencia. ¿Por qué la última coincidencia? Porque es posible que nos escriban algo como esto. Y como el ID siempre va a aparecer de último. Entonces, lo que se va a extraer es exactamente ese valor. Y luego obtenemos la posición de la ubicación del último paréntesis. Ok. Ese sería el ID del empleado. Ok. A continuación, podríamos buscar... A ver. Esto ya lo podemos quitar. Buscar en la lista de empleados. El empleado con el ID seleccionado. Aquí, entonces, utilizamos la función Filter. Obtenemos el primero. Siempre encontraremos un resultado. Y a continuación, buscaremos todos los servicios que tiene ese empleado. La búsqueda podría ser por el ID del empleado. Bueno, si tuviera documento, podría ser por el documento. Pero en este caso, no. No tenemos una función que se llame buscar servicios por empleado ID. Entonces, la debemos crear en acceso datos. Puede ser aquí. Esta es una función utilitaria. Digamos aquí, buscar todos los servicios que tiene un empleado a partir de su ID. Entonces, un parámetro será el ID del empleado. Y el resultado es una lista de servicios. Podemos saber qué nos ofrece GitHub Copilot. Esta inteligencia artificial. Nada. Ahí está pensando. En la esquina inferior derecha. A ver, Public. Ayúdenme un poco. Nada. Estoy con pereza. Servicio. Y a la función la podríamos llamar obtener servicios. Bueno, el nombre que tenemos aquí en el portapeles. Aquí vendría el parámetro. Empleado ID. Empleado ID. ¿Por qué no se llama? Empleado ID. Ya está. Esta función se supone que no existe. A ver. Ah, sí, sí. Sí, sí está. Pero, a ver. Está. Pero obtiene. Son los valores del ID. Como, por ejemplo, el cliente solamente obtiene el ID. Lo mismo el empleado y la dirección. Acá, entonces, obtener servicio por empleado ID con cliente, con cliente, y dirección. Es muy parecida a la función que tenemos en esta parte. Esta función, entonces, la voy a copiar. Y cambiamos la consulta. Ok, esto se ve como código duplicado. En este caso sería, empleado punto ID. Bueno, podría ser servicio punto empleado ID. Y ahí se colocaría ese valor. Entonces, sentencia es un valor numérico empleado ID. Es lo que necesitamos. Voy a copiar esta documentación. Efectuamos un commit. Aquí en el GitHub Desktop. Solamente sobre el archivo accesodatos.java. Buscar todos los servicios a partir del ID de un empleado. Control Enter. Control P. Ok. Listo, listo. Servicio Frame. La función la vamos a llamar con este nombre. Le colocamos ese nombre. Queda un poco extenso, pero es la forma de diferenciarla de la otra función. Esto se ha congelado. ¿Qué pasó? Voy a detener la ejecución. Algo pasa. Algo pasó en el sistema. El mouse no funciona. El teclado sí. Vale. Este nombre es el que utilizaremos aquí. ¿Cierto? Ok. Voy a dejar hasta este punto. Ya se resolvió el problema del mouse. Ya continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima.